Bueno, y si quieres descubrir cómo conseguir las tres estrellas de una manera fácil, rápida y súper sencilla en el nuevo desafío del Rey Duende, quédate conmigo este ratito que ya comenzamos. Y bueno, parceros, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Mamavix, como siempre, y hoy tenemos un nuevo desafío diseñado por Sirmus. Tenemos una nueva temporada, estamos en julio, hay nuevo pase de oro, hay muchos cambios en el pase de oro y con ello tenemos un nuevo desafío y como les dije, hoy se los voy a explicar. Un desafío, un diseño de aldea que está bastante chulo, muy entretenido, sencillo, sí, pero tiene su nivel de complejidad a la hora de liberar las tropas. Algo que debemos notar antes de empezar con el ataque es que hay unos sectores los cuales están categorizados por una cantidad de lápidas de esqueletillos. En uno tenemos uno, en otro tenemos dos, tres y cuatro. Esto que quiere decir que va a ser, digamos, las fases de nuestro ataque y las tropas que vamos a ir liberando. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar justamente arriba del castillo del clan liberando dos esbirros. Los dos esbirros los vamos a dejar ahí, se van a encargar de eliminar las ballestas. Luego de haber eliminado las ballestas, pues podemos utilizar nosotros los hechizos de rayo para eliminar los dos recolectores de elixir que tenemos en los laterales. Después de ello pasamos a la parte número dos, que es donde tenemos las dos lápidas al lado izquierdo para soltar nuestro rey bárbaro. Hay que tener muy en cuenta en este punto de tener preparado o preseleccionado el hechizo para recogerlo, el Recastle Spell. Este lo que nos va a ayudar es para lanzar el rey bárbaro en el primer sector y luego, como bien saben, en el segundo sector, que es el que tiene las tres lápidas al lado derecho, que es igualito al del lado izquierdo, vamos a liberar el rey. Consejito acá, libérenlo un poquito tirado hacia arriba para que así se enfoque desde la primera defensa y luego vaya hacia la parte inferior mitigando un poco el daño que va a sufrir por parte de las defensas. Habiendo terminado esta segunda o tercera fase ya de nuestro ataque, podemos recoger nuestro rey bárbaro. Asegúrense de recogerlo antes de que entre al camino, ya que se activan algunos esqueléticos que pueden molestar a nuestros duendes, los cuales vamos a liberar justo ahora por los laterales para que se vayan directamente a las minas de oro. Esperen a que caigan las dos minas de oro y cuando las dos minas de oro caen, es momento de soltar nuestra titánina eléctrica por toda la parte central en dirección hacia el castillo del clan. En ese punto se activa una tesla oculta en uno de los segmentos o compartimentos que tenemos al lado del castillo del clan pues con el hechizo de rayo restante lo vamos a eliminar. Y ya lo único que queda es enfocarnos en la parte número 4, que es la parte norte donde está el ayuntamiento. Liberamos el rey bárbaro con el ricas spell que teníamos ahí ya recogidito y el castillo del clan no hay ningún dilema porque la titánina eléctrica se va a encargar de eliminar absolutamente todas las tropas. Los duendes que liberamos al inicio han dado la vuelta por toda la base y están pegaditos con una muralla pues los podemos ayudar con los hechizos de salto restante para agilizar un poco el ataque. En este punto pues yo estoy más o menos con un minuto, minuto 20, que hay mucha holgura de tiempo. Si no les da pues inténtelo que de verdad esa estrategia es la mejor para poder conseguir las tres estrellas. Y bueno chicos, si el video te ha gustado y consideras que te ha aportado algo de valor, hay muchas maneras de apoyar mi contenido. La primera es suscribirse y activar la campanita, así vas a estar pendiente de todos los videos de hoy en adelante. Puedes convertirte en patrocinador o también puedes dejar un super gracias. Con esto pues tu comentario va a parecer resaltado y pues te voy a estar dando gracias en futuros videos. También considera utilizar mi código de creador en cualquiera de las compras, no solamente de Clash of Clans, sino de todos los juegos de Supercell. Código Maomix en la tienda, de verdad agradezco un montonazo todo el apoyo que me brindan. Síganme en todas mis redes sociales chicos y les voy a dejar por aquí un video recomendado el cual habla acerca de la base del constructor y también tenemos el video el cual estuvo tocando el tema del pase de oro por si no te has dado cuenta cuáles son los cambios que va a estar dentro del pase. También si juegan a Brawl Stars, tenemos canal de Brawl Stars, se los voy a dejar por acá para que ustedes se suscriban y tenemos un sorteo muy bueno en Twitter de la nueva skin de Janet Ada Oscura que se va a llevar a cabo el día martes, el lunes se va a entregar el ganador. Así que atentos que no solamente es ese skin, sino que tenemos muchas skins para sortear con todos ustedes. Ahora sí yo me desconecto mis muchachos, código Maomix en la tienda, beso enorme desde Colombia, se cuidan todos, que Dios les bendiga.